Hola a todos, hace ya bastantes años que vengo compartiendo este día con todos y al principio había a veces, a lo mejor 10, 12 poetas que preparaban los poemas y los presentaban hoy le pregunto a Carlos cuántos hay y me dicen, no, no, tú se imagina nomás y bueno, es una pena que esta tradición se vaya perdiendo poco a poco después de que haya habido pues unas ediciones donde se han publicado veamos a ver si este nuevo consejo del ayuntamiento ya para el próximo año que ya está más fuerte pues buscan, indagan y buscamos algo de lo tradicionalmente yo voy a comenzar con un pequeño poema, muy pequeño que no tiene nada que ver con los políticos, para nada es muy pequeño y sencillo y se titula Problemas de España que España tiene un problema hoy no se puede ocultar difícil de solucionar por no enfrentarse al tema existe más de un dilema para prestar la atención desde el pago a la inmigración o el mismo nacionalismo que arrastra al terrorismo por toda nuestra nación ministros y presidentes, vocales y secretarios hacen fuertes comentarios como si fueran videntes que privilegios, mentes, como actúan, como cobran, que hacen y cuando entre puentes y ajeductos con la mitad de corruptos hoy todos ellos no sobran y ahora voy a compartir un poema con mi señora si puede subir un momento y vamos a hacerlo porque el año pasado hicimos también uno compartido entre los dos esta es una experiencia vivida en nuestro municipio desde hace ya unos poquitos años, apenas eres mi vieja adorada compañera de fatigas la que mi amor fustigas es nuestra humilde morada siempre has sido valorada por tu entrega tan sincera por ser en mi la bandera que ondea en mi corazón y hasta me robas la razón con tu dulzura esmerada eres mi adorado viejo, incansable compañero de mi cariño hechicero y de mi vida el espejo yo por ti todo lo dejo porque eres mi valor que he decidido amarte con el alma y corazón poniendo toda la pasión y por siempre acompañado medio siglo compartido entre amigos y familiares en viviendas y hogares ha sido tiempo vivido lo mejor es lo invertido con los hijos que criamos que a nuestra forma educamos gozando de su presencia sin padecer la ausencia con los que siempre contamos ha sido loca aventura ese pacto que hemos hecho compartiendo el mismo lecho con cariño y con mesura han sido nuestras posturas esos hijos regalados que como buenos soldados permanecen con nosotros siendo tacómetros nuestros por todos facilitados con nostalgia recordamos tantos momentos vividos y otros tantos compartidos que con cariño lloramos son tiempos que ya pasamos con nuestros seres queridos que nos han dejado heridos parte del entendimiento y otro tanto el sentimiento por no decir confundidos habla siempre del pasado y aún nos queda futuro con el cariño maduro ya lo tienes aparcado es el tiempo nuestro aliado del pasado y el destino es también el asesino de futuros ideales que con dagas y puñales terminan con nuestros niños cuantas fiestas de San Juan tenemos en nuestra agenda con una valiosa prenda de nuestros años a testigo todas ellas nos antiguan en compañía y presencia sin que haya una sola ausencia desde nuestro matrimonio dando presto el testimonio con la fiel comparecencia muchas son ya nuestras fiestas en esa agenda querida que es nuestra vida abatida que ya tenemos traspuesta cada año es la respuesta de estar un tanto presente por tener siempre en la mente la tradición y el rigorio desde nuestro destesorio como energía sorbente muchas gracias aplausos 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 aplausos